Bienvenidos a Oye Gamer, estamos en el quinto episodio del torneo de Fortnite y gente, o sea, estamos aquí emocionadísimos, sobre todo porque ya se está, tú sabes, sintiendo todo el nerviosismo, la emoción. Yo estoy nervioso. Exacto, prácticamente hoy nos vamos a enterar quiénes son los que van a pasar a la gran final. Exactamente, Diana, yo estoy súper nervioso y al mismo tiempo emocionado, ¿sabes por qué? Porque hoy también tenemos un excelente programa aquí en las semifinales y en el quinto programa de Oye Gamer y déjenme decirles que Kyo Juro se enfrenta a Lord Diego y no es que el mejor de tres, es el mejor de cinco, o sea, que el que consiga tres victorias primero va a pasar a la gran final. Y eso me tiene muy emocionado porque este torneo de Fortnite, de 1v1 en Songwars ha sido candente y vamos a saber finalmente quiénes pasan a la gran final. Pero yo sé que estamos emocionados todos, hay que relajarnos un poco, así que yo creo que es momento de ver un resumen de qué fue lo que pasó en el capítulo anterior. Así que vamos a ver si Edward nos hace los honores. ¿Qué te parece, Diana? Por supuesto que sí. Mi querida Diana, mi querido José, vamos a checar el resumen del programa anterior donde se clasificó Crisca y Moisés. Así que usted si se lo perdió, si acaso no tuvo la oportunidad de verlo en vivo y en directo, no se preocupe que de este lado se lo volvemos a mostrar. En verdad que una partida obnubilante. Y sí, es momento de sacar las palabras rimbombantes porque créanme que igual fue bastante espectacular el hecho de estos enfrentamientos. Aquí lo de Crisca, en verdad, es de otro nivel. Y ahora vámonos rápidamente con el de Moisés, que también logró hacerlo de la mejor forma y nos dejó a todos estupefactos. Les digo, hoy es el día de las frases. Las frases de tío, ahí lo veíamos cómo se clasificaba. Wow, sin duda, Crisca y Moisés definitivamente, tú sabes, tienen ese puesto ganadísimo para esta final. Y la verdad que han demostrado su rendimiento, todo lo que han dejado ahí en el combate y que seguramente, y lo vimos, que nos dieron unos excelentes, excelentes combates en estas partidas. Pero el día de hoy no se va a quedar nada atrás este Kyojuro y Lord Diego porque ya hemos demostrado que los dos no se dejan. Los dos son muy buenos en lo que hacen y nos van a entregar unos combates muy hats. Así que yo creo que sin más preámbulos vamos a ver esos combates. Así que, Edward, haznos los honores. Ronda 1, Lord Diego en contra de Kyojuro. Recordemos, es el mejor de cinco juegos. El primero, o sea, para los que quizá se les haga raro el formato, ¿qué significa mejor de cinco juegos? Lo que significa es el primero que gane tres partidas es el que pasa ya directamente a la siguiente fase. Así que nada, tienen que solamente sumar tres victorias dentro de cinco juegos posibles para así poder pasar directamente y llevarse la victoria. Kyojuro ahora, aquí parte de la construcción, le colocan directamente en toda la cara. Ahí las escaleras que le complican más la situación. Muy bien ahí, el primer escopetazo. Me parece que lo tiene con 56 de vida. Lord Diego que se encuentra en penumbras y a ver cómo es que logra iluminar esa situación. Uy, cuidado porque la zona, mira nada más la tormenta, lo que le está bajando de vida. Parece que esto va y podría emparejar la situación de Lord Diego en contra de Kyojuro, quien solamente se está encargando de escalar, de subir. Atención ahora con los escopetazos que se hacen presentes, incesantes. Muy bien que ya 65 de vida y también los escudos, pero no. Ahí lo tenemos. La primera, primera, primera victoria. Y así que nada, usted ya lo sabe, Kyojuro se lleva la primera. Vamos rápidamente a ver la repetición de este enfrentamiento. Diana, yo sé que ustedes deben de estar al filo de la butaca, igual que José, porque esto se está poniendo buenísimo. Vamos arrancando y las emociones ya se están viviendo a flor de piel. Lord Diego que no se tomó tiempo para regenerar la vida, no se tomó tiempo para los escudos y es así como paga las consecuencias. Le di también, pam, ahí le buscaban la espalda. No lo conseguían en un primer instante, pero mira nada más. El brinco y pam, los perdigones directo en el pecho o hasta en la cara del enemigo. Y es así como logra tener la primera. Segunda ronda, esto aún no se acaba. Así que usted no se mueva de eso. Siento Lord Diego que tiene todas las intenciones de empatar esta serie. Tiene todas las intenciones de continuar y por supuesto llevarse la victoria. Todos quieren ganar aquí en Oye Gamer. Y cómo no hacerlo, no me lo puedo creer. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No, 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 no. Esto, 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 esto es para enmarcarlo. La victoria ya era de Kyoyoro. La tenía asegurada, pero intentó una jugada arriesgada. Yo no sé si se cayó. No sé si intentó alguna jugada loca. ¿Qué ocurrió? No, no le sale el arma a tiempo. Terrible lo que acabamos de ver. Y ahí está el empate. Es que en verdad es imperdible lo que estamos viviendo en este momento. Y ahora ronda 3, hasta el momento empate. No ha pasado nada, prácticamente arrancamos casi de cero. Siguen ambos con la necesidad de llevarse dos rondas más. ¡Dos rondas más! Y a ver quién lo consigue. Kyoyoro desgastando a larga distancia. Ahí lo estamos viendo. Lord Diego que se toma un tiempo para regenerarse la vida. Y ahora sí viene el rusheo. Kyoyoro sabe que lo tiene bastante tocado. Sabe que lo tiene ya en una situación complicada. Mientras tanto, mira nada más Lord Diego tomándose todo el tiempo del mundo. Y ahora sí viene el combate. Una vez más la construcción que estamos viviendo. Un rascacielos de esto que es tipo loft. Es casa habitación. Es conjunto habitacional. No lo sabemos. Continúa Kyoyoro ahí con todo el daño impactando. Algunas que no impactan. Otras que sí. Pero Kyoyoro otra vez tiene la ventaja. Esperemos no la deje escapar. Esperemos no se le vaya entre los dedos. Ahora lo tiene ahí a la distancia. Lo tiene con altura. Como diría la Rosalía. Continuamos con Lord Diego que tiene que buscar bajar. O simplemente alejarse de la tormenta que viene acechando con todo. Viene presionando y buscando a ambos. Esa tormenta que no perdona. Cuidado aquí porque ahora sí se viene el enfrentamiento 1v1. El PVP. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Hagan sus apuestas. Kyoyoro que tiene todo. Ahí está. Último escopetazo. Y es así como logra poner el 2 a 1. Ustedes no se despeguen de su pantalla. Compartan las emociones. Compartan en redes sociales. ¿Quién creen que se lo pueda llevar? ¿Será Lord Diego que empata esto? ¿O Kyoyoro se lo lleva 3 a 1? ¿Será que se lo lleva 3 a 1? No, no lo sabemos. Lo descubriremos más adelante. Por lo tanto, esta es la repetición. Aquí lo tenemos. ¿Cómo es que se desenvolvió? Miren nada más. Como que Lord Diego sabía que ya no tenía demasiados recursos. Refirió ir directo al combate. Se quedaba con 20 de vida. Y realmente ya era muy complicado poder remontar esto. Era prácticamente como intentar remontar un 10 a 0 al minuto 80. Así de imposible. Pero vámonos a la ronda 4 donde podría ser el empate de Lord Diego. O quizá la victoria de Kyoyoro. Así que nada, abroches en los cinturones. Y asegúrese de estar disfrutando esa transmisión con todo. Con toda la actitud. Con la botana. Quizá con el refresco. Usted sabrá cómo lo está disfrutando. Mientras tanto vemos cómo continúa Lord Diego ahí. Que ya otra vez sufre pérdida de vida. Otra vez mermado en cuestión de vida. Viene ahora sí el daño. Sabe que Kyoyoro tiene todas las ganas. Atención que también le responde a punta de balas. No me lo puedo creer. Kyoyoro que ahora iguala la situación por el error. Se cae. No alcanza a construir. Viene la zona. Pero bien. Regenera la vida. Vienen los escudos. Igualmente Lord Diego que replica la misma acción. Que se encuentra ejecutando su rival. Así que nada. A ver quién se lo lleva. Pero sin duda alguna está más difícil para Lord Diego. Porque cuenta con menos de vida. Pero la habilidad es indudable. Así que podría venirse la remontada. Muy bien otra vez el golpe. 45 de vida. 33 de escudo. Atención ahora sí. A quemarropa otra vez. Vuelve a caer. Kyoyoro que sin duda alguna lo que más le ha costado dentro de este combate son las caídas. Esto pudo haber acabado ya hace un rato. Pero no. No, tristemente por su mal timing. Por su mal manejo de mapa. Es que se encuentra aquí en la ronda 4. Pero a ver cómo responde Lord Diego que ha sido también inteligente en ese sentido. Él sí ha sabido caer. Ahí está el enfrentamiento. Atención en ese momento. La zona mira nada más cómo impacta. ¿Quién se lo lleva? Momento cardíaco. Momento cumbre. ¡Ah! No me lo puedo creer. Lord Diego que no alcanzó a llegar a buen puerto. Lord Diego se nos queda a medio camino. Ahí lo tenemos. Kyuyoro. 3 a 1. 3 a 1. Y se consolida como el ganador. El buen. Ay, Lord Diego. Lord Diego tenía la oportunidad, la esperancia Kyuyoro ahí. Perdía mucha vida. Igualaba la situación de aquí. La repetición de cómo es que ocurrió. Si usted dice es que todo fue muy rápido. No se preocupe que aquí tenemos slow motion. Cámara lenta para que lo pueda apreciar de mejor forma. Lord Diego que buscaba. Se aferraba a la vida. Pero Kyuyoro quizá no sabe caer. Quizá le cuesta trabajo a la construcción. Pero ya vimos que es muy diestro. Al momento de disparar Lord Diego se nos quedó atrapado. Ya era complicadísimo. Era muy complicado. Perdía demasiada vida. Y la dama de azul. La tormenta. Era la que se encargaba de acabar con el trabajo sucio. Ahí lo tenemos. Diana, no puede ser posible las emociones. José, por favor, que me tomen el pulso. Es que yo no sé qué acaba de ocurrir. ¡Wow, wow, 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 wow! Esto no es un simulacro. Ya tenemos finalista. Ya tenemos ganador. Y es nada más y nada menos que Kyuyoro. Llegó a la gran final. Y ya tenemos nuestros cuatro finalistas, Diana. Oye, esto es emoción de verdad que a otro nivel. Y estoy como Eduard que la verdad que estoy que no, que no me lo creo. Pero yo tengo que decir algo. Hay una jugada que a mí me gustó muchísimo. ¿Ah, sí? Y que hay que ponerla de una vez. La jugada del día. Yo se la dejo a ustedes porque yo sé que ustedes también la quieren narrar. Mira, José, esto estuvo a otro nivel. Le hicieron la del ninja. Ni siquiera se dio cuenta. Miren a Kyuyoro. Miren todo lo que hace. Esto está pasadísimo. Lord Diego ni se da cuenta. Mira, yo también estoy buscando. Mira, le ha dado toda la vuelta. Prácticamente ni siquiera le dio chance de ver dónde estaba él. O sea, prácticamente. Buena rotación, ¿eh? Exacto. O sea, mira, lo dejó prácticamente. Perplejo. Como se dice, impactado. Y que no se ha dado cuenta de qué es lo que está pasando. Anodadado. Pobrecito. Chao que te vi. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el capítulo número 5. O sea, la semifinal estuvo candente. Y lo que viene bajando es la gran final. Así que, chicos, ustedes tienen que estar en sintonía porque esto va a estar bomba. Y vamos a saber quién es el primer campeón del gran torneo de Fortnite de OJ Gamers. ¿Será Moisés? ¿Será Crisca? ¿Será Raulito? ¿O será Kyuyoro? Yo no sé. Pero lo único que sé es que esto va a estar cardíaco. Cardíaco. ¿Sí o no, Diana? Así es, yo tampoco lo sé, pero gente, lo que yo sí estoy segura es que se va a llevar mil dólares el ganador. Esto es increíble. Los chicos, la verdad, que lo han dado todo. Pero yo les digo a ustedes, si quieren ver todos los detalles del torneo, no se olviden de pasar por la página de OyeGamer.com. Y también suscríbanse al canal de OyeTV para que no se pierdan esta gran final. Exactamente. Y Eduard, antes de despedirnos, ¿qué tal si nos muestras un poquito de lo que nos pueden mostrar estos cuatro finalistas? Y bueno, en el próximo programa descubriremos quién es el ganador del torneo de Fortnite de OyeGamer. Al fin, la gran final, valga la redundancia. ¿Quién ganará? ¿Será el mismísimo Kyuyoro? Que el día de hoy ya lo hizo bastante bien. Usted no se puede perder el siguiente programa. Aquí está la previa para que se vaya haciendo una idea de lo que veremos. ¿Será Moisés quizá el que se logre llevar la victoria? Que también ha dado grato, grato espectáculo para todos ustedes. ¿Será Crisca acaso que también nos dejó impactado con cómo construía, cómo editaba? Pim, pam, izquierda, derecha. Mira, ahí lo estábamos viendo, atravesando. ¿O será Raulito quien se lleve la victoria en la gran final? Usted no se lo puede perder el próximo capítulo. Tendremos al fin la gran final. Diana, José, ustedes ya lo saben. Ya lo hemos venido platicando. Y sabemos que será insólita. Será una final sin precedentes. Y nada, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.